Uno de los viajes más inolvidables para mí fue un viaje algo breve, pero el lugar y el ambiente me hicieron entender algo importante. Estaba en Costa Rica y un amigo me invitó a visitar un pueblo a 60 kilómetros de San José, la capital. Pero solo de oír el nombre de ese lugar, pues la verdad que da mucha curiosidad, el lugar se llama Bajos del Toro Amarillo, a pesar de la corta distancia, el tiempo para llegar fue como de hora y media, por lo empinado de la calle y por el estado de la misma. El acceso al lugar es en realidad una calle de un solo carril, la carretera solo nos ofrecía curvas, pero la vista de las montañas era inigualable. Las nubes se amontonaban a nuestro alrededor y el verde de las montañas parecía tragarse la estrecha carretera. Desde que nos íbamos acercando a Bajos del Toro, comencé a impresionarme por la belleza del lugar. Todo parecía que no bajábamos a un infierno, sino todo lo contrario, al paraíso. Quizás por el problema del acceso no mucha gente llega ahí, es un lugar apartado y casi sin ruido humano, lo que se oye más son los pájaros, los ríos y la lluvia. Vive muy poca gente ahí. Bajos del Toro Amarillo es un pequeño pueblo en medio de dos ríos, uno de ellos con agua color azul, rodeado de dos grandes reservas naturales. una es el Parque Nacional Juan Castro Blanco y el otro es el Parque Nacional del Volcán Poas. La vista al volcán es inigualable. Lo malo es que casi nunca se ve, porque por lo general pasa muy nublado. Me llamó la atención la gente del lugar. Son, pienso yo, como debería ser todo el mundo, pacífica, amigable, sincera, y que disfruta y protege mucho el lugar donde viven. Al llegar a visitar a un amigo, Don Freddy, alias Nené, este nos recibió diciéndonos bienvenidos al paraíso y vaya que si estábamos ahí. Las tierras son muy fértiles, la gente cultiva café, frutas y la especialidad truchas. La industria de lácteos es también fuerte en ese lugar y es de excelente calidad, pues las vacas se alimentan con los mejores pastos del lugar. En general, la vida de Bajos del Toro Amarillo es una vida sencilla. Caminando en medio del bosque y flores exóticas, reflexionaba sobre el sentido de la vida, de mi vida. Yo nunca he creído que la felicidad se encuentra en el dinero, sino en la naturaleza, en la belleza, en el amor, en la amistad, en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas. Es decir, cosas que nosotros, gente de ciudad, gente desarrollada, despreciamos y destruimos constantemente. Las pocas horas que estuve en Bajos del Toro Amarillo me hizo reconsiderar mis planes. Hoy mi sueño es ir a vivir a un lugar apartado, en una casa sin paredes, con toneladas de aire puro a mi alrededor, revuelto con las nubes, la lluvia, el bosque y un buen trozo de tranquilidad. Y quizás contar desde ahí otro tipo de historias, historias que quizás algún día alguien las oiga y ojalá que las recuerde. La vida. S 라zo. El. S enés. Más edición para saber hacerlo. Gracias por ver el video